De cara a lo que se viene, Juegos Centroamericanos, atleta joven, ya decías, cambias de categoría y se viene esta experiencia, ¿qué es lo que esperas de los Juegos? Pues bueno, la verdad que espero lograr una medalla, estar dentro del podio. Vamos a trabajar mucho para estar ahí. Actualmente me encuentro en el segundo día del ranking. La verdad que ha sido difícil, pero estoy preparada para afrontar este nuevo reto, en esta nueva categoría y pues sin duda sé que a futuro quiero seguir compitiendo y quiero obtener mejores resultados. ¿Cómo ha sido el proceso para llegar a estos Juegos? Ya sabíamos, estás compitiendo, estás corriendo a un gran nivel, pero digámoslo así, para ti, ¿cómo ha sido el proceso en un tema mental, en un tema...? Pues ¿cómo lo has vivido tú? Sí, ha sido difícil realmente. Tenemos competencias buenas, tenemos competencias malas, igual los entrenamientos. A veces no nos sale como nos esperaban, pero realmente creo que lo que nos representan los deportistas es que tenemos mucha constancia, mucha disciplina, y seguir intentándolo. Creo que también a lo que nos caracteriza mucho es la paciencia. Realmente son muchísimos años de trabajo para lograr estos resultados. Y creo que en mi caso ha sido así, porque ya casi voy a cumplir 15 años en el acletismo. Y pues realmente para mí es mucho significativo llegar a este evento. Y pues no me queda más que agradecer a los zapas, que han sido los principales en apoyarme para llegar aquí. Si no me hubieran metido al acletismo, no me hubieran seguido llevando a las clases, pues yo creo que no estaría aquí. Y realmente les agradezco tanto que me estén apoyando hasta ahora. ¿Consideras que estás viviendo como un sueño, digamoslo así? ¿Es un sueño estar en el proceso o sería un sueño llegar a París? Yo creo que sería un sueño llegar a París. Ahorita sí se logró este objetivo, que sí lo tenemos planeado. Realmente son entrenamientos muy fuertes para llegar aquí, pero ya me di cuenta de que lo puedo hacer y sé que puedo todavía dar más de lo que ya di. Entonces pues voy a trabajar mucho para llegar a París.